Antes del corte vamos a ver más imágenes de la ciudad de Buenos Aires después de la lluvia torrencial que cayó a partir de las seis y media de la tarde. Las imágenes son clarísimas, esto es en la zona de Palermo, esta estación que ha quedado prácticamente inoperable por la lluvia. Les recordamos también que los servicios de las líneas de subte C y D y también el pre-metro quedaron interrumpidos este anochecer debido a la cantidad de agua en algunos tramos de las vías por la tormenta que cayó sobre Buenos Aires. Están esperando que la tormenta pase para sacar el agua y restablecer el servicio, informaron desde Metro Vías. La línea H también tiene el servicio suspendido después de las ocho de la noche por el anegamiento de algunos tramos de la vía a causa de las intensas lluvias. Así que por lo tanto son las líneas C, D y H y el pre-metro con el servicio interrumpido. Están también anegadas las calles en los barrios de Palermo, Belgrano, Núñez y también algunas calles del barrio de Chacarita. Las líneas también de micro funcionan con algunas dificultades y hay que tener en cuenta que hay que tener muchísimo cuidado con los arregamientos en las calles. Sigue lloviendo, no acercarse a los humideros ni a las bocas de tormenta. Hay que tener precaución en un caso como este porque realmente la ciudad ha quedado anegada en varias partes. Enseguida volvemos. Música